Nos cierra la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, sus programas de apoyo a familias de la ciudad de Aguascalientes, por la llegada de los cambios climáticos y más aún, porque viene el cierre de la administración pública y en algunas áreas se restringen gastos. No, no, al contrario, seguimos. De hecho, estamos haciendo entregas de despensas en las diversas colonias, como mes con mes lo hacemos. El alcalde ahora nos está acompañando a las entregas, está yendo a saludar a la gente. Por lo regular lo estamos haciendo por la tarde, para poder que esté la gente, porque muchos trabajan y todo este tipo de situaciones, y lo estamos haciendo por la tarde, cinco, cinco y media, seis, seis y media son las entregas, en diversas colonias de toda la ciudad, sí vamos a todos lados. Ahora, con la llegada de lluvias, algunas familias sí requieren de mucho apoyo para prevenirse en no mojarse, y así recibir el otorgamiento de láminas y otro material que requieran para evitarse encharcamientos en sus hogares. Estamos apoyándole a la gente con material, lámina, cemento, impermeabilizante, esos son los tipos de apoyos con los que estamos ayudando. Hubo una persona que nos pidió, debido a la condición de su casa, que le ayudáramos ya, pero ya fue con un derribo de una barda, ya nos pusimos de acuerdo junto con la gente de desarrollo urbano y obras públicas para hacer las tareas, es una casa antigua de las de adobe de aquí del centro, pero la verdad es que no tenemos, afortunadamente hasta el día de hoy, ninguna afectación mayor. Ahora, con la aproximación del frío, se pretende que se les otorgue a algunas familias también, necesitadas de cobijas y despensas, y es que la pobreza se encuentra en un nivel, que según el Consejo Nacional para las Políticas de Desarrollo Social e Coneval, indica que hay cientos de familias en Aguascalientes que todavía entran dentro de la estadística de pobreza extrema, apenas en el 2010 se habló que había alrededor de 10 mil familias en toda la entidad en esa situación. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.